Bueno, ahorita empieza otra aventura, vamos a recorrer todo Suramérica Entonces voy a empezar en Perú Y espero que los que quieran aprender más cositas sobre los viajes, que como viajo, que no sé qué Les voy a estar contando todos los tips Y bueno, comenzamos a explorar Lima y todo Perú Entonces ya empieza otro nuevo viaje